Tenemos buenas noticias para nuestros oyentes de Tropicana, y ustedes saben que nosotros siempre hacemos contenidos que les encantan, que son dedicados y enfocados para ustedes. Adriana Augustos, que es nuestra voz valiente, nuestra voz empoderada de Tropicana, se ha apersonado de un proyecto muy bacano llamado Entre Valientes. Un proyecto con unas historias de vida increíbles, historias de vida inspiradoras para aquellos que de pronto día a día sienten que quieren botar la toalla, que pasan por un momento difícil, que no van a ser capaces, y Adri se dedicó a buscar unos personajes, algunos conocidos, otros no tanto, que tienen unas historias que uno dice, uff, no sé cómo logró superar esto, y los ha traído a nuestros estudios de aquí de Prisa Media, de Tropicana, y ha grabado unos podcasts increíbles. Ya tenemos dos capítulos, el primero arranca en el día de hoy a las seis de la tarde, pero yo voy a dejar que sea la misma Adriana Augustos, quien nos cuente de qué se trata Entre Valientes, y qué vamos a ver hoy a las seis de la tarde en YouTube y en Spotify, que vamos a escuchar de este nuevo podcast de Tropicana. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias que a diario recibimos en nuestro WhatsApp de Ayudas Tropicana. No solamente historias de personas que necesitan una ayuda económica, sino historias de personas que dicen, tengo mi autoestima por el piso, tengo mi salud mental agobiada, estoy viviendo muchas situaciones. Y precisamente esas historias me inspiraron a poder entrevistar a mujeres y hombres que han atravesado por momentos de dificultad. Ay, qué bonita. Y es mejor que ellos para decirnos si podemos. Hoy, por ejemplo, nuestra invitada es Paola Retavisca. Yo sé que ustedes la vieron porque Luchito le hizo un corto video a través de sus redes sociales. Ella tiene unos movimientos involuntarios desde hace un año. Hace un año a Paola le cambió la vida. Ella era una persona, entre comillas, como todos nosotros, normales. Y resulta que hace un año llegó de un viaje a México, tuvo un dolor de cabeza y le cambió la vida completamente. Empezó a tener movimientos en sus brazos, en su cabeza que no podía detener. Y desde aquel instante su vida le cambió por completo. Pero cómo superar de ser una persona, repito, entre comillas, normal, a que le cambie completamente la vida. Hoy lo conocerán en este primer episodio de Entrevalientes que ustedes van a ver a las seis de la tarde por todas nuestras plataformas en arroba tropicana Colombia. Yo creo que son historias que merecen verdaderamente ser famosas. Son personas que nos inspiran, que nos animan a vivir y por eso quiero invitarlos para que ustedes me acompañen en este sueño Entrevalientes con Tropicana. No me extraña Adriana que siempre ha tenido nuestras historias, no solamente de ayudas, sino también de madres empoderadas, de mujeres emprendedoras. Y no sería para menos, obviamente, este proyecto tan bacano que va a tener muchos capítulos. Me ha contado más o menos, yo no los puedo chiviar, obviamente, porque tienen que esperar cada jueves seis de la tarde. El de hoy está muy bueno la señora, entonces tiene como esos movimientos involuntarios. O sea, como en la movida, sí. Y yo voy a estar muy pendiente de qué es lo que pasa con este video podcast. Va a estar en video y en audio para que estén pendientes de YouTube y de Spotify. En todas las plataformas de Arroba Tropicana Colombia, ustedes lo van a poder encontrar. Compártalo con aquella persona que de pronto siente que no tiene propósito en esta vida. Por esas personas que dicen, no sé cómo emprender, no sé cómo salir adelante, para que viendo estas historias se puedan inspirar y puedan encontrar una salida en medio de tanta dificultad. Así que los espero a todos a partir de hoy, todos los jueves, a las seis de la tarde, entre valientes, con Adriana Bustos, por Tropicana. Tropicana.